El IBEX 35 ha tenido una jornada tranquila y de muy suaves caídas en un día clave en el que la Reserva Federal llevará a cabo su primera bajada de tipos desde la pandemia. Lo curioso de este momento tan relevante es que está dominado por la incertidumbre porque mientras la mayoría de estrategas sigue hablando de que se producirá una rebaja de tipos de 25 puntos básicos, porque es lo más adecuado y prudente, la herramienta FedWatch da un 65% de posibilidades a un recorte de 50 puntos básicos. Así pues, muchísima expectación, muchísima incertidumbre y cierta tensión por ver cómo impactará una u otra decisión en los mercados. Fuera de España es noticia en el plano empresarial que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado a favor de Google, que finalmente no tendrá que pagar la multa de 1.490 millones por dominio en publicidad online. Como le venimos contando en los últimos días, la mayoría anticipa un recorte de un cuarto de punto por parte de la Fed, pero algunos, como JP Morgan, cree que será de 50 puntos básicos. El CEO del banco, Jamie Dimon, ha dicho que, ya sea una rebaja de 25 o de 50 puntos básicos, el movimiento no será trascendental.